¿Qué tal amigos? Esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias, el canal de Centroamérica, 24 horas conectado con la información. Comenzamos las noticias con Armando Gómez, nuestro reportero desde San José de Costa Rica, que tiene un balance de esta jornada, el cuarto día de protestas sindicales y estudiantiles en Costa Rica en rechazo al plan fiscal. Armando. Qué gusto saludarte a esta hora, Gustavo, con los detalles de la reunión que llevaron a cabo representantes de las universidades públicas en total, representantes de las cinco universidades públicas en Costa Rica, con el presidente de este país centroamericano, Carlos Alvarado, en donde se detalló sobre las acciones que se van a emprender después de un incidente violento en la Universidad de Costa Rica, este miércoles concretamente en la Escuela de Arquitectura y que dejó varios heridos y también varias personas detenidas. Los representantes de las universidades públicas aclararon muy, pero muy bien que ellos no están en huelga, aunque destacan que alguna parte de su personal, algunas personas que conforman parte de su personal, sí lo están y respetan ese derecho a huelga como de cualquier otra persona. Por el lado del presidente de la República, afirma que sostendrá o mantendrá su posición de puertas abiertas, de diálogo, pero siempre y cuando se cese la huelga que lleva más de cuatro días en Costa Rica y que ha aglomerado a parte del sector salud, el sector educación y, en este caso, también al sector de las universidades públicas en este país centroamericano. Los representantes de las universidades públicas hicieron énfasis en la autonomía, el principio de autonomía que los gobierna y también algunas interpretaciones que se han dado por parte de la Sala Constitucional con respecto a esa autonomía que no es, al parecer, solamente administrativa y que algunos miembros de la prensa destacaron que se podía limitar a la parte meramente administrativa. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado también aclaró otro tema muy importante, es el tema de Patricia Mora, la ministra de la Mujer, la ministra que se ha pronunciado sobre el plan fiscal, su oposición al plan fiscal, porque lo considera socialmente injusto. Y, precisamente, el mandatario costarricense aclaró que va a dialogar con la ministra Mora sobre este tema, en efecto, porque, según dice el propio Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, lo más importante en este momento es hablar, dialogar con las diferentes partes. Entonces, ese es el escenario que se sirve. Esto aunado a varios rumores de renuncias de algunos ministros y también despidos de algunos ministros que el propio Carlos Alvarado destacó que eran simplemente rumores y que las autoridades de gobierno también aclararon que no eran ciertos. Uno que trascendió durante toda la mañana del jueves fue la renuncia de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Este hecho fue desmetido por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Entonces, de momento, la ministra de Hacienda, que es una de las férreas impulsoras de una reforma fiscal en Costa Rica, no ha renunciado. Eso lo han aclarado muy, pero muy bien las autoridades de gobierno. El otro rumor sobre una renuncia fue del ministro de Seguridad, Michael Soto. Y precisamente fue cuestionado el presidente de la República si el ministro había renunciado o si le había pedido la renuncia. Y el presidente aclaró que, primero que todo, no estaba en la conferencia de prensa con las autoridades de las universidades públicas debido a diferentes compromisos que se tiene con respecto a la seguridad del país, porque todavía Costa Rica sigue en huelga. Entonces, el ministro tiene que coordinar operativos. Entonces, esa fue la razón por la cual el ministro no estuvo en esta comparecencia con los medios. Y también aclaró que tampoco ha sido despedido o cesado de sus funciones Michael Soto como ministro de Seguridad en este país centroamericano. Otro tema que ha trascendido importante a lo largo de esta jornada es la posición de los sindicatos que han hablado en hora de la tarde y han manifestado otra vez lo que siempre se ha venido diciendo su disposición a dialogar con el gobierno, su disposición a sentarse a hablar con las autoridades de gobierno siempre y cuando el proyecto de reforma fiscal salga de la corriente legislativa en Costa Rica para hacerle, según ellos, una serie de modificaciones o por lo menos discutir otro proyecto de reforma fiscal. Pues aseguran que algunos sectores quedaron fuera de este proyecto de reforma fiscal, sectores pudientes, sectores adinerados, como ellos han alegado. Ahora, el tema de la huelga, importante aclararlo aquí, Gustavo y amigos televidentes, seguirá porque ellos dijeron desde el primer día, desde el día uno, que era una huelga indefinida hasta que el gobierno se sentara a dialogar, hasta que se abrieran esas brechas de diálogo. Entonces, podemos decir que en este momento hay un diálogo entre sordos, porque muchos hablan de puertas abiertas, muchos hablan de intención de dialogar, pero esas intenciones todavía no se han materializado en Costa Rica. Entonces, ese sería el escenario que se cierne en torno a esta ya cuarta jornada o después de este cuarto día de protestas en Costa Rica. Y se ha anunciado que las manifestaciones seguirán en este país centroamericano. Recordemos que precisamente este viernes es una fecha muy conmemorativa, una fecha patria en Costa Rica. ¿Por qué? Porque se celebra el tradicional desfile de faroles, es decir, el desfile tradicionalmente con candelas, ahora se hace con luces artificiales, iluminando una casita, iluminando un símbolo patrio y con el cual desfilan miles de estudiantes de primaria en Costa Rica, conmemorando la iluminación que significa la libertad y la independencia en Costa Rica. Esto hay que donarle que en las próximas horas, o mejor dicho, en las próximas horas o durante estas horas, está recorriendo el país la antorcha centroamericana de la libertad, que entró a Costa Rica precisamente el jueves en horas de la mañana y sigue avanzando su recorrido a lo largo de Costa Rica. Una dirección que podríamos decir que es de noroeste hacia el centro del país centroamericano. Y para culminar estas fechas patrias sería el 15 de septiembre cuando se celebra la independencia. Entonces, esta jornada de protestas también ha coincidido con las fechas patrias en Costa Rica. Y ese es el reporte que tenemos hasta ahora, Gustavo. Bueno, era nuestro compañero Armando Gómez, periodista que está destacado en San José de Costa Rica, haciendo cobertura a este cuarto día de protestas y manifestaciones, tanto de los sindicatos como de los estudiantes universitarios, en rechazo al plan fiscal. Es la información que estamos manejando. Recuerden que minuto a minuto, también en nuestra página web, tenemos información de Costa Rica y de toda Centroamérica y el mundo. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.